El proyecto de Unicorn World surge sobre el año 2010, pero era una historia de cómic, era la historia de los hermanos que iban a cazar unicornios, y bueno, era una excusa para el bullying de un personaje al otro, y la idea de que fuesen a cazar unicornios en ese mundo como de cuento, pues me parecía graciosa. Años después hicimos el cortometraje Sangre de Unicornio, un corto hecho acuarela, acuarelas rosas y azules, como los colores de los protagonistas, y surgió la posibilidad y la idea de llevarlo a película. Me interesaba la idea de hacer una gran película bélica, una película bélica, un homenaje a las grandes películas que a mí me han influenciado, me gustaban mucho de Chabal, como puede ser Platón, o puede ser Apocalipsis Now, o puede ser la chaqueta metálica. Vais a comer sucias gachas hasta que os salgan por las orejas. Pero claro, todo eso ha pasado un poco por el mundo del que yo vengo, de mis cómics, de psiconautas, de mis libros que hago, por un mundo como de fábula clásica, de cuento. Y ahí surge, entre la mezcla de estas dos cosas, surge esta película. Que los escapen, que son muy escurriditos. Y ahí había toda la complejidad enorme de cómo hacemos una batalla de unicornios y ositos. Muchísimos personajes principales, el grupo de osos principales ya son 10 o 11. Muchísimos escenarios, muchos unicornios, mucha batalla. Y todo eso era, bueno, el salto cualitativo que hemos dado, también a nivel narrativo. Y aparte que es una película original y que tiene una perspectiva muy personal a la hora de ser narrada. En este caso, mi perspectiva. Y luego además está muy bien realizada y creo que va a entretener y por otro lado va a impactar. Porque yo creo que es lo que se cuenta y cómo se cuenta, no se lo espera mucha gente.